¡Qué mutada! ¡Qué mutada! ¡Qué mutada! Solo me mantiene vivo el sabor de la venganza Somos la vergüenza del país Representamos la miseria del Estado Despertar en el mercado nacional Esta es nuestra meta musical A la ruleta rusa te invitamos a jugar Con el tambor lleno de balas A la ruleta rusa te invitamos a jugar Con el tambor lleno de balas Tomas con balas no hago ruido Encierro vivo a mis enemigos Rompiendo bordes me siento vivo Negando fuego a lo establecido Este fuego es el que purifica Este sistema calco y podrido Somos la vergüenza del país Representamos la miseria del Estado Despertar en el mercado nacional Esta es nuestra meta musical A la ruleta rusa te invitamos a jugar Con el tambor lleno de balas Con el tambor lleno de balas A la ruleta rusa te invitamos a jugar Con el tambor lleno de balas Compriendo bordes me siento vivo Pegando fuego a lo establecido Este fuego es el que purifica Este sistema calco y podrido Lo más no balas no hago ruido No lo conozco, no lo conozco ni a Cristo Somos la vergüenza del país Representamos la miseria del Estado Despertar en el mercado nacional Esa es nuestra meta musical Esa es nuestra meta musical A la ruleta rusa te invitamos a jugar Con el tambor lleno de balas A la ruleta rusa te invitamos a jugar Con el tambor lleno de balas Con el tambor lleno de balas